Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un nuevo ciclo de entrevistas en Hockey View. Esta vez la tercera del año, la número 150 de nuestro haber, contando presenciales y contando a distancia. Esta vez la primera de salta, traída especialmente de salta de la mejor cancha del arte argentino, de Cospelle. Vale, Valentina Raposo. Vale, un gusto que estés por nosotros. Hola, gracias. Gracias a ustedes por invitarme y qué suerte que pudimos coordinar el día y todo. Sí, la veníamos pateando, pero bueno, conseguimos el momento y si nos iba a dar, todo se llega. Sí, hermoso. Y el lugar encima de la vista, hermoso. La primera, el primer sorrento para salta, exclusivamente. Tremendo. ¿Cómo estás? Bueno, contame. Hace pocos días, pocas horas sin tener la lista. Imagino que muchas ansias, muchos nervios. ¿Cómo estás con eso? Sí, te juro que muy feliz. Demasiado. Ayer nos dieron la lista y poder estar y lo más lindo del mundo, poder compartirlo con mi hermana. Creo que es algo único. Así que nada, estamos muy bien, el grupo está muy bien. Así que felices. Algo muy esperado, ¿no? Fueron años muy revolucionarios. No solo para vos, sino para el mundo en general. Pero llegar a fin de año teniendo este objetivo tan latente, ¿qué significa? Sí, la verdad que el año pasado en pandemia, entrenando a full en mi casa con el objetivo de Panamericano y Mundial. Y lo que pasó en el Panamericano fue un bajón. Pero bueno, yo creo que ahí fue clave que ninguna se dio por vencida. Todas seguimos. Mucha cabeza. Y yo creo que lo que se viene ahora es lo más lindo. Así que lo tenemos que disfrutar mucho. Teniendo en cuenta eso, que se viene lo más lindo, ¿qué recordás de ese momento que fue tan duro, ¿no? Para enfrentar, para darse cuenta que ninguno podía jugar a pesar de todas las expectativas que había. No, yo creo que fue muy duro. Cuando nos dieron la noticia, yo la verdad que tenía mucha ilusión que sí. O sea, que algo iba a pasar y que lo íbamos a jugar al Panamericano. Y cuando realmente nos dijeron que no, fue como, no sé, ninguna podía creer. Pero bueno, por algo pasó y nos sirvió a todas para levantarnos de cabeza y seguir entrenando a full para el Mundial. ¿Cómo fue el día después de eso? ¿Cómo fue levantarse y decir, bueno, acá estamos? Yo tenía mucha esperanza de que nos inviten al Mundial. Pero bueno, todavía no estaba confirmado 100%. Así que hasta ese momento fue esperar y obviamente seguir entrenando, porque uno nunca sabe. Pero bueno, cuando nos dieron la noticia de que íbamos al Mundial, no, fue hermoso. Y ahí, a meterle de vuelta con todo el grupo. Me decís que el año pasado estabas muy mentalizada en este año, que es un año muy importante para el Junior. Pero si hablamos del 2019, el año antes de la pandemia, ¿qué era de Valentín de Raposo? Me dijiste que no te pregunte por fechas, pero más o menos, ¿qué recordás de esa...? Soy muy mala para las fechas, pero el 2019 también, o sea, siempre estuve en mi cabeza, la verdad, que entrenarme para llegar a entrenar al Senar y, o sea, estar en la selección, siempre fue mi sueño. Estuve yendo a concentraciones en ese año también, en el 2019. Y nada, full con el club, con el seleccionado de Salta, con eso a full. Y ese sueño, sos muy chica, no te puedo preguntar, bueno, hace tantos años, pero ¿cuándo es que empezaste a decir, bueno, quiero un poco más? O sea, me alcanza con Salta, la paso bien, con mi club, con mis amigas, con mi provincia. Pero ¿cuándo fue que viste un poco más para regar? Y yo creo que cuando empecé a quedar en los seleccionados de Salta y también hacían concentraciones del NOA, que iba a Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Salta. Y como que ahí empecé a jugar con las... Sí, ahí es como que hubo más roce y nada, como que ahí creo que me despertó el... También, obviamente, porque las veía a las leonas por redes, por partidos, por todo, y obviamente siempre fui fan. Pero bueno, yo creo que ahí es como que me empecé a mentalizar que eso es lo que quería, digamos. Y nada, entrenarme más duro, a cuidarme en todo sentido. Pero bueno, nunca pensé que se me iba a dar tan rápido. Siempre cuando me le pregunto algo... Sí, bueno, jefe. Muchas gracias. Gracias. Un cafecito o algo, si quieres, también, ¿eh? Siempre cuando me pregunto a alguien al respecto de cómo arrancó en el hockey y tiene un hermano mayor o hermana, siempre me dice, ¡y, porque voy a mi hermana! No sé si fue tu caso, pero ¿qué recordás de esos inicios con vos con el pali-lo-bucha? Nosotras con mi hermana arrancamos al mismo tiempo, así que no fue que la vi, sino que entramos las dos juntas. Pasamos por todos los deportes casi, y el que más nos gustó fue hockey. Mi mamá hizo hockey de chica, y nada, nos llevó, nos gustó, y arrancamos, nos hicimos amigas, todo, y nada, la pasábamos muy bien, y así fue, nos quedamos en Popeye. ¿Y por qué Popeye en otro? Es muy graciosa la historia. Mi papá jugaba al rugby cuando era chico, en un club que se llama Universitario, y mi mamá al hockey en un club que se llama Jockey, allá de Salta, y los dos quedan re lejos, una a punto y la otra. Y dijeron, bueno, nos llevemos a un punto medio, porque ninguno quería que nos lleven a un club y el otro al otro, y el punto medio era Popeye, así que bueno, fuimos ahí. ¿Al destino? Sí. Tremendo. Sí, sí. Y bueno, Popeye tiene una remera parecida, es el que hizo una vez alta. ¿Qué tanto significa por vos esa camiseta? Porque bueno, este año fue muy... Vos soñabas con las leonas, soñabas con ellas, las veías en la tele, y hoy te convirtiste en una, de un día para el otro, porque todo el esfuerzo que hubo detrás, obviamente, está muy marcado. Pero, ¿qué es hoy, después de todo este año vivido, volver a Salta con tu camiseta, con lo que tanto soñaste, no? Ya no cumplido, pero forjando todo ese camino. No, y es todo, o sea, vos viste cuando volví a Salta, yo creo que, no sé, lo siento como en mi segunda casa a todos, siento el apoyo que me dan y los mensajes de la gente, y todo, Salta la verdad que siempre estuvo conmigo, así que, nada, todo, la verdad. Ese momento fue muy emocionante, muy emocionante. Ese video, o sea, verte a vos, o sea, viviendo un sueño, ¿no? Porque viendo lo que está pasando, pero como sin creerlo, que tanto cariño, tanta emoción, o sea, de tanta distancia, ¿no? Porque Tokio está a 12 horas de acá, y la gente, o sea, en cada provincia, de cada persona que estaba jugando, alentando, pero bueno, Salta en particular. Sí, o sea, te juro que me acuerdo de ese momento y se me pone la piel de gallina, pero sí, ese día creo que fue uno de los más emocionantes de mi vida, y sí, mi mamá me decía, no sé lo que es Salta, es una locura y todo, y yo, bueno, sí, pero viste cuando no, o sea, no tomé dimensión de que era tan así, cuando llegué y vi eso, fue una cosa de locos, te juro que nunca, nunca había visto eso. Pero bueno, este año, 2021, arrancó muy movido, ¿no? Muchas pretemporadas, mini pretemporadas, te contaste con un viaje a Chula Vista. Sí. ¿Cómo fue eso? No, eso fue, literal, este año fue una cosa de locos para mí. Cuando arranqué y empecé a entrenar, ya cuando entrenaba con Las Leonas, ya era un sueño más que cumplido, creo, y ya cuando arranqué a ir a viajes, conocer Estados Unidos fue increíble, y sí. Un buen tiempo estuvieron encima. Sí, sí, tenía de todo ese centro, era un centro de alto rendimiento, que tenías todo ahí, tenías comedor, cancha de hockey, pista de atletismo, gimnasio, como el cenar, pero bueno, imagínate en Estados Unidos, o sea, no, hermoso. Rampas, había, subes, bajas, había de... Sí, encima Chula Vista tenía muchos cerros, me hacía acordar, la verdad que a Salta, porque eran todo alrededor cerros, así que muy lindo. No creo que sea tan lindo como la vista de Popeye con el cerro de Pampa. No, no, tanto no. No, a veces que la vez que fuimos, o sea, no lo pudimos creer, porque la verdad que nosotros, o sea, sabíamos que hubo una cancha de agua, pero no sabía en Popeye. Llegamos, vimos la cancha de arena al principio, y dijimos, ah, bueno, la cancha de hockey, vimos el estadio de básquet, de básquet, de béisbol, y bueno, acá sabemos que es un club de béisbol. Y vimos ahí una alfombra que se veía así azul o lejos, llegamos, las nubes con el cerro de fondo, ¿no? Fue de película. Sí, la verdad que yo, o sea, antes como que no valoraba tanto eso, pero ahora que estoy más en Buenos Aires, cuando voy es como que digo, o sea, tremenda vista tenemos, tremendo paisaje, y sí, es muy lindo. Sí, también. Chula vista. Después, bueno, Cardi López, Namar, ¿cómo era saber que estás ahí, que todo el esfuerzo que tenías, que el sueño que tenías bien adentro se estaba cumpliendo, pero como que no sabías cuál era el tope? Porque estabas entrando con las Leonas, estabas haciendo un proceso junior, pero estabas yendo para adelante. Sí, es que te juro que siempre estuve ahí en un cumple sin saber nada. Yo entrenaba y todo, y no sé, cada cosa que me pasaba era mejor que la otra, entonces la disfrutaba muchísimo. ¿Y qué rol jugaba el liderazgo de RTEI en este caso? Porque, bueno, tenía un equipo grande, pequeño, en el sentido de que algunas campeonas del mundo junior, la de la última edición, las más grandes, ya sea Noel, Belén, Delphi. ¿Cómo es que te hacía parte de este equipo? Y, bueno, también para ayudarte a crecer. Sí, yo creo que las chivas también ahí re bien, todas me ayudaban, siempre me daban consejos, o me hablaban, me contaban de su experiencia. Yo también, obvio, les re preguntaba, porque yo les decía, chicas, o sea, posta que desde que soy chiquita las veo en la tele, no puedo creer que estoy acá con ustedes, ¿entendés? Y nada, les re mil preguntaba, ellas me ayudaban. Y nada, yo creo que él también en la cancha me guiaba mucho y eso me fue haciendo evolucionar. Y un rol importante en el equipo. Sí. Sí, sí, sí. Y siendo chica, pero sabía tus cualidades, tus aptitudes y lo que le podías dar. Entonces, ese respaldo, imagino, no solo por él, sino por él al lado, Belén atrás. Imagino, contenida con tus ídolos de toda la vida. Sí, igual yo también estoy re agradecida con él, porque la verdad que, o sea, como que apostó y me dio la oportunidad a estar en un lugar tan privilegiado, ¿no? Como estar ahí en la defensa de las leonas. Así que nada. Se la jugó y le cumpliste con mucho reito. Justo cuando estábamos en Popeye, yo estaba jugando acá en Buenos Aires, en Argentina-Alemania. Tu debut oficial de Juan Las Leonas. Cuando te dijeron, che, vale, ¿sabés qué? ¿Estás convocada para jugar la Pro League? No, no podía creer, te juro. Encima, esa semana yo me estuve quedando en el Senar y hacía videollamada con mi familia y justo ella, mi hermana tampoco estaba en Buenos Aires, estaba en Salta. Y nada, hacía videollamada y te juro que no parábamos de llorar. O sea, no podía creer que iba a jugar contra Alemania. Una cosa de locos, pero bueno, increíble fue. ¿Cómo fue entrar a la cancha, o sea, ver tu camiseta, escuchar el himno? Te voy a la hermana Rosa, pero imagino que muchas... aparte, justo, siempre está Kami acá cerca y en esta ocasión no estaba. Fue todo junto. Sí, tenía muchas ganas de que esté... O sea, Posta necesitaba que esté alguien de mi familia o alguien para contarle, hablar. Pero bueno, se dio así. Y nada, obvio que entrar a la cancha con la Celeste... Ya ponerme la Celeste y Blanca ya era, no sé, una cosa que... Increíble. Y nada, fue todo ansia y tensión y nervios antes del partido. Pero bueno, cuando empezó como que... Siempre me pasa lo mismo como que... Cuando empieza el partido me desconecto ya de esos nervios o ansias. Así que... Afloja. Sí, sí. ¿Todo en los partidos es uno en particular? Porque no se te nota, la verdad. No, por eso... O sea, me pasa siempre como que no... Cuando arranca el partido no... Se me van, digamos, los nervios, no sé. Esa es la panza que sale la gocha y ya... Sí. Ya pasa. Tengo una... Yo trabajo con una gente de Tucumán que me dijeron hace un mes, creo, como ese y medio, justo a jugar Tucumán, no sé si a la natación. Y me dice... Me dijeron que venía a bailar la poste y las queríamos a bailar todas. Y como es, no solo en tu provincia, ¿no? Sino que en muchos lados que podés tocar la gente se acerca y te valora por lo que hiciste. No solo por lo que lograste, sino por tu juego, porque realmente sos bueno en lo que haces y que es muy retribuible del otro lado. Sí, es como te decía, yo no puedo creer los mensajes por ahí que me llegan, que yo digo... O sea, no puedo creer que les llegue a las nenitas, ponenles de Catamarca o de lugares del interior de Salta también, me llegan cosas re lindas y eso, nada, lo remil valoro. Y ese día en Tucumán se llenó la cancha de las nenitas que todas querían fotos y todo. No, nunca me había pasado, la verdad. Qué emocionante, ¿no? Sí, güey. Sí. Se me viene a la cabeza el video de Juli que la agarró una llorando. No. Pero sí, hay mucho de eso que te quiere, porque quizás, sí, vos haces un gol en un juego olímpico que es algo gigante, es algo tremendo, pero no solo lo que vos sentís, sino la dimensión que toma para el otro, ¿no? Porque es algo de eso que no es tangible, no lo podés calcular. Sí, no. No sé, sigo viviendo una locura, literal. Bueno, después se fueron dando los pasos, debutaste, trajiste el equipo, seguías ahí con el junior, con la primera, con el prender superior. Vale, sos parte de las 18 que viajé a Tokio. Fue un cimbronazo, porque como hablamos antes, o sea, Chapa se la jugó, apostó por vos y sabía lo que les podías dar. Pero del dicho al hecho, o sea, me podés ayudar, pero te voy a llevar a un juego olímpico, bueno, vos sabrás decirlo. Sí, no. O sea, yo nunca tomé dimensión de que podía llegar a ir a Tokio. Es más, como te digo, cuando me sumaron a entrenar con las leonas, es como que lo veía como para crecer, para entrenar, y lo tomaba así. Y después, a medida que se fueron dando los viajes y todo, como que ahí empecé a caer un poquito más. Y en el último viaje, recién en Cariló, es como que ahí dije que, o sea, ahí empecé a pensar que tenía chances de estar para Tokio, pero antes, viste, cuando no se me pasaba por la cabeza, pero ni a palo, o sea, no. Y nada, fue cuando dijo mi nombre en la lista, no lo podía creer. ¿Pero te empezaste a dar cuenta por lo que vos podías dar al grupo, al equipo, o por cosas que te decían de tus compañeras, o al entrenador? No, sí, también porque me, o sea, después me sentía más cómoda también en la cancha jugando, como que más suelta, y no sé, a medida que fue pasando el tiempo, es como que fui cayendo más en los entrenamientos y todo. Y bueno, viajar a un juego olímpico, hablemos de primera parte, fue a una Valencia, fue a una Valencia, o sea, es un clima olímpico, ¿no? Porque ya estás parte de la lista, que es algo increíble, pero, es el primer viaje, haces un puerto de amistosos, o sea, ¿cómo es entrar en ese frenesí, que son dos meses que no parás? No, fue hermoso, y la verdad que se pasó rapidísimo, o sea, no puedo creer que ya terminó todo así de rápido, pero, pero fue re lindo, la verdad que Valencia, muy lindo, entrenamos a full, y obviamente ya con el objetivo de Tokio, en la cabeza, y, y nada, full entrenamiento, y calor también. ¿Qué te encontraste con Tokio, no? Porque veíamos algunos vivos que estaban como en un búnker, que era como un lugar chiquitito, que compartían un espacio, que se cuidaban entre los equipos, que no se podían encontrar, ¿cómo era también enfrentarlo en este periodo de pandemia? Y tenía sus pros y sus contras, porque si bien, por ejemplo, no podíamos salir de la villa, que las chicas me contaban que en otros juegos, ellas podían salir, estar con su familia, o ir a visitar lugares, pero creo que también, eso te hacía estar más enfocada en el partido, ¿no? no distenderte tanto, y también descansar, porque viste, cuando salís, caminás y todo, te vas cansando sin querer, y, después obviamente, como que no, no te relacionabas mucho con los otros deportes, o las otras personas, porque por el tema del COVID, te contagiabas, y quedabas afuera, entonces nadie se quería arriesgar, pero bueno, por algo se dio todo así, no sé. Vi que el Chapa había contado, que uno salió a comprar una nación, y lo deportaron, no había mucho... No, es que encima eran re... ¿cómo se dice? Re estrictos. Re estrictos con eso, o sea, si te pasabas un poquito, chau, te sacaban, así que, nadie se arriesgaba. Entrar a la villa, ver los anillos, y decir, bueno, es cierto, estoy acá, ¿qué está pasando? Sí, igual, te soy sincera, yo empecé a caer más, después de los juegos, cuando estuve más relajada en Salta, como que ahí, es más, hasta ahora sigo cayendo un poco, no del todo, pero, pero como que ahora digo, recién jugué un juego olímpico, ¿entendés? Pero ahí en ese momento, no entendía nada, en posta. Perdieron contra Nueva Zelanda, fue un golpe, porque había muchas expectativas, muchas ganas de los juegos, y bueno, tropezó en la estadía. El segundo partido es una parada difícil, ¿no? Porque España venía bien, venían crecimientos, venían unas jugadoras, y era un partido chivo, que no se podía romper en cero. ¿Qué pasó ahí, no? No, no, ese partido. Encima, me acuerdo que ese partido, es como que no, casi ni jugué, o sea, no entré mucho, y fue raro, porque justo cuando entré, fue corto, y no sé por qué, a mí se me dio, por mirar al banco, y justo el chapa, me estaba mirando, y como que me hizo señas que vaya, y nada, dije, bueno, voy, y pegué, y bueno. ¿Me lo puedo mostrar? Por favor. Sí, sí. No, 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 sí, o sea, me acuerdo de ese video, ese video grabado, lo tenía en Tokio, viéndolo, te juro, sí, 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 este video flotó, 300 mil personas lo vieron, 300 mil personas, no, una locura, la gente decía, ahí, tremendo lo de Vali, o sea, y yo recuerdo la transmisión, que Magui hacía, que sea, si tanto nos quejamos la de la vieja guardia, que no hay alguien que le tenga una buena pegada, ahora es todo arrastre, 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 y apareciste vos con 18 años, que no son las viejas guardias, son la que es la próxima, y venís ese fierrazo que, fue muy emotivo, realmente, por todo el contexto, por cómo se dio, por esto que decís, por la mirada con yapa de, bueno, voy, o sea, es el momento. No, sí, yo no te puedo explicar lo que me emocioné en ese gol, o sea, viste cuando decís, ¿qué? No, no entendía nada, es más, hay una foto que, justo se ve, que yo estoy mirando, estaba, no, pero muy emocionada, fue una mezcla rara y rápida de sensaciones, pero, pero sí, no lo podía creer. ¿Cómo pasó de tener la alegría más linda que has tenido en tu vida, y decir, bueno, bueno, hay otro partido, o sea, reinventarse, o sea, seguir el próximo paso? Es que, sí, ahí, es el, todo rápido, o sea, no tenés tiempo de pensar mucho en lo que pasó, porque, otro partido sigue, y obviamente hay que darlo mejor, así que fue todo rápido, pero, no, lo disfruté mucho, mucho. Hay un video muy famoso que es el de, el de Macari, que, ah, yo no me acuerdo lo que decías ahora, que es muy bueno, que está grabando, vos estás en la puerta. Ah, cuando dije que estaba muy emocionada, más emocionada que la mierda. No, sí, ese día, creo que habíamos pasado a la final, y, y yo, sí, no, estaba muy emocionada, y no sé, justo me salió a decir eso, y Macari estaba grabando, no, no. Próximamente lo vi, aparte, ese fue día de la semana, mañana, el equipo se levantó, el equipo, bueno, digo nosotros, pero todo el mundo se levantó a verlo, y yo dije, en el primer partido dije, ¿cómo sigo con mi día? O sea, ¿cómo, cómo, cómo puedo continuar con lo que acaba de pasar? Porque fue, fue tremendo, o sea, el equipo de Argentina es el que menos, eh, Rosy tenía, el que, más nuevo era, y, lo que se logró, una nueva final olímpica, pasar una final olímpica, no, no pasa todos los días. No, no, por eso te digo, es como que recién ahora estoy, y mencionando todo lo que fue, y, no, una locura, mal, y está loco como, bancó la gente en Argentina, porque, bueno, si bien era un cambio de horario, medio complicado, pero, todo el mundo lo vio, así que, nada, tremendo, se sintió el apoyo. ¿Y cómo es llegar hoy a Santa, y, y tenerla ahí, guardadita? No, no sabes cómo la tiene mi papá, toda envuelta, y la tiene él escondida, la cuida como si fuera un bebé, te juro, pero, pero nada, re lindo. Pero bueno, eso no era, no era tu año, no era lo que estaba planificado, pasó, surgió, y, y siguió, hablamos de Panamericano, y el Mundial, este equipo, ¿cómo está? Porque se ve una unión, se ve, no solo por las buenas jugadoras que son, tienen muchos talentos, eso no pasa seguido, no pasa muy habitual, ¿cómo están ustedes con eso? no, muy bien, lo veo, la verdad, que muy bien al equipo, y, se sienten ya las víveras, esas de, las ganas de jugar, más por todo lo que pasó en el Panamericano, que no jugamos, así que, las ganas de jugar están ahí, y el equipo está muy bien, nos llevamos muy bien, se armó un grupo muy lindo, y lo disfrutamos, la verdad que todos los entrenamientos, nos vamos a reír con las chicas, nos concentramos a la hora de entrenar, pero después la verdad que, la pasamos muy bien. Fueron días muy movidos, porque fueron de listas, Fernando también quedó como el 5 de las leonas, me nos contaban Julio el otro día, algo que no sabían, que surgió, que apareció ahí, y bueno, no cambia nada eso, o sea, cambia, pero no, pero, ¿qué significa también tener el entrenador suyo, que conocen tanto, y que también es el que va a estar próximo, a ver las que vienen? Sí, obvio, un privilegio también, que no esté entrenando Fer, y, nada, yo creo que, no presión, pero obviamente siempre, dar tu, tu 100% en entrenamientos, partidos, en todo. El año que viene, Otro Metropolitano, ¿es cierto que la banda roja ya está puesta? Y ahí, miti, miti, no, todavía no vi nada, pero, la verdad que me gustaría venirme el año que viene, ya a Buenos Aires, también porque ya, como que me estaba cansando el tema de, o sea, de viajar mucho, y, aprovecho que la tengo a mi hermana, acá, así que, nada, quiero jugar con ella, que es jugadora, ¿eh? Sí, que es entrar, el tiene River, Ojo, Luchi, ojo, nada, Luchi, una crack, pero, pero no, si me gustaría venirme, con mi hermana. ¿Qué rol cumple Cami en tu vida? Sé que, bueno, es tu hermana, es arrancanos juntas, pero sé que también tiene otro, otra forma de bajarte, o quizás de escucharte, que, que también te hace muy bien, adentro de la cancha, y para, tus objetivos. No, yo como dije en la entrevista que me hacían allá, o sea, mi hermana, literal, desde el principio de año está cumpliendo, o sea, es como mi mamá, más o menos, literal, no, yo llegaba a entrenarme a corto, por ahí, muerta, no podía más, porque me dolía todo, y ella, nada, me hacía todo, comida, me hablaba, de todo, o sea, y la verdad que nos llevamos muy bien, así que, nada, es como una amiga. Es mi corazón. Pero bueno, imagino que es mucho también, quizás, hay días que ya está un poquito más abajo, y bueno, levantás, y eso también, y salir a otra provincia, imagino que estarse lejos, es algo que, a la larga, ya se hace pesar. Sí, obvio, entre las dos, la verdad que, nos llevamos muy bien, y eso está bueno, y por suerte somos seguiditas, así que, nada. Yo soy tu, hola, salemos en mundiales, hasta este próximo, y que viene otro mundial, que es el objetivo próximo, grande del seleccionado, general. ¿Se habló de eso, cuando terminó los juegos? Bueno, ¿un próximo objetivo, o es algo que quedó ahí? Va a pasar, pero bueno, va a llegar. No, la verdad que no, no se habló, obviamente, todas sabemos que se viene el mundial, y lo tenemos en la cabeza, y todo, pero, yo prefiero ir más paso a paso, y ahora, enfocada 100% en el junior, en el mundial, y después, seguir viendo cómo sigue. ¿Cuál querés? Hacés muchas cosas buenas dentro de la cancha, pero ¿cuál es tu preferida? Cosas. Cosas, gestos, habilidades, cortar, tirar un corto. Ah, y sí, tirar un corto. ¿Sí? Sí, sí. En salta también pegaba, así que, desde chica, sí. ¿Salta fue un poquito más adelantada? Sí. No, en salta juego de dos, de central. Sí, pero terminó jugando de cinco, terminó jugando de nueve, terminó asescajando. a veces sí, terminó jugando de cinco. Sí, sí. ¿Y qué te sientes mejor? Nada, de central. ¿Sí? Sí. O sea, no, igual, no, de central, sí, sí, de central. Pero por ahí, viste, como que, va, debe pasar a todos los centrales, como que le da ganas de subir y atacar, y se mandan, pero bueno, no, si tengo que elegir una posición, elijo central. Bueno, me alegra que nuestro seleccionado tenga central por mucho tiempo. Esperemos, tocamos madera. Ojalá, ojalá. Y que llegaremos en eso. Pero bueno, Valen, con esta vista, te digo que, te agradezco por sentarnos, sentarte acá con nosotros, tomarte el tiempo, realmente es un placer. Hace mucho saber que lo queríamos hacer. Tenemos al futuro en el seleccionado de las leonas, y realmente es un gusto poder cambiar palabras con vos. No, gracias a ustedes, y gracias por esperarme. Así que nada. Pero bueno, finalizamos la primera parte, tenemos una sorpresa, que no voy a ser yo el que lo haga. Una sorpresita, ¿qué más? Un flancito aquí. Un flancito. Es permitido, es permitido. Lo pueden dar si quieren. Ay, bueno. Pasa una cucharita. Gracias. No, nada. El primer plano, al... Al flancito. No, vengo, helado, todo. No, No,